Hoy como otras tantas veces Te he soñado y tú no estás He pronunciado tu nombre Una y muchas veces más Hoy no todo es alegría Hay tristeza y soledad Y es que tú te fuiste una niña Buscando tu libertad Buscando tu libertad Hoy como otras tantas veces Te llamaré al despertar Y tú como de costumbre No contestarás Hoy como otras tantas veces Te llamaré al despertar Y es que quiero preguntarte ¿Cómo se encuentra mi hija Si por mí ha de preguntar O si acaso va a la escuela Yo la quiero acompañar La quisiera acompañar Hoy como otras tantas veces Hoy como otras tantas veces Te llamaré al despertar Y tú como de costumbre No contestarás Hoy como otras tantas veces Te llamaré al despertar Y es que quiero preguntar Y es que quiero preguntarte ¿Cómo se encuentra mi hija? Si por mí ha de preguntar O si acaso va a la escuela O si acaso va a la escuela O si acaso va a la escuela Yo la quiero acompañar La quisiera acompañar La quisiera acompañar La quisiera acompañar Hoy como otras tantas veces He preguntado por ti Y una voz muy cariñosa Me contestó así Hola papá Dime para cuando tú regresarás Y mis lágrimas rodaron Adiós papá En el video